En vivo, directamente desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Acceso exclusivo a mujeres más bellas del mundo. Sus historias más íntimas. Me diagnostican cáncer en la tiroides. Su secreto. Mi mamá va a decir qué mentira. Estoy escribiendo los pasos porque son suficientes. Pues hemos estado bailando en tacos todo el tiempo. Los lugares más exóticos que han conocido. El día que fuimos a Xochimilco, ahí la pasamos bárbaro. Ay, can, culo, mar, lo marido. Los momentos más controversiales. Lo que verdaderamente sucede antes de la competencia. Un viaje único al certamen de belleza más importante del mundo en... Camino a la Corona. Miss Universo 2007. En el día que fuimos a Xochimilco, llegamos a un lugar en donde se hizo una ceremonia. Nos recibieron, es que con una especie de ritual. No sé en concreto qué significado tenía, pero tenía algo como de limpiar el alma. Pudimos estar en un puestecito que había con pinturas de todos los barcos. Me compré dos cuadros. Me encantó y los voy a poner en mi casa porque son un lindo recuerdo para mí. Creo que casi todas las que estábamos nos llevamos uno de recuerdo. Mientras estuvimos en la iglesia, una de las chicas estuvieron tocando una campana. Fue algo más que todo como simbólico. Había un Cristo precioso al que tuvo la oportunidad de ponerle una rosa porque soy muy, 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 muy cristiana. Xochimilco es una ciudad muy importante en la cultura mexicana. Porque antiguamente los indígenas comenzaron a construir y a cultivar y a generar las tierras sobre el canal. Lo mágico de estar en la balsa y que te cantaran, como decimos nosotros, en la patica de la oreja, este bolero, rangeras, cantamos, bailamos, tomamos fotos en los obreros de charro, con las flores, verdad, fue un día muy especial. Me caí. Lo que pasa es que quise hacer show, me quise levantar a bailar con el señor que cantaba. Bueno, al final tenía unos tacones, así, pero la pasamos muy lindo ese día. Todo eso que estoy aquí estoy disfrutando muchísimo porque en general todos los mexicanos nos estáis tratando realmente bien. Excelente, me encanta estar aquí. Estoy escribiendo los pasos porque son suficientes, como para escribirlos y memorizarlos. Tengo un croque de salida, de vueltas. Ay, los tacones, los tacones y las vueltas, y esas vueltas. Estamos subiendo las piernas porque si las subimos nos bajan en la razón de los pies. Bueno, desde que llegamos a México la he pasado súper bien. La gente súper cariñosa, súper hospitalaria. Muy linda la gente, la energía que tiene, las ganas de disfrutar, la música. En cada lugar que vamos, bailamos, cantamos, nos divertimos, nos estamos pasando muy bien. Bueno, acá la ciudad de México que tiene tanta historia y para mí es un honor estar acá, con tanta cultura que tiene el pueblo mexicano, así que lo estoy pasando muy bien. Los han tratado, de verdad, como lo que somos, unas reglas. ¡Muy chido, muy chido, muy chido, muy chido! ¡Hola, amigo! ¡Viva la México! ¡Viva México! ¡Hasta la próxima! ¡Viva México! 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 ¡Órale, hermanito! ¡Está muy chido, me... ¡Híjole! ¡Gracias!